Bueno, vamos a hablar con su autoridad, con el rector de la Universidad Nacional de Latiplano, está con nosotros el doctor Paulino Machaca, para hablar sobre este tema y otros que corresponden a la universidad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Hugo. Muy buenos días a toda la población de la región de Puno. Y un saludo a los docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Latiplano. Doctor, a ver, entendemos que el día de hoy hay varias actividades y sabemos que hay una agenda recargada dentro de la universidad siempre, pero hay una preocupación adicional porque también hay una toma de local de los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Entendemos que esta está en proceso de solución todavía, pero hay una decisión del Consejo Universitario para las clases, por favor. Doctor, sí, mira, la Universidad Nacional de Latiplano, en los 62 años de reapertura, hay cambios, hay mejoras, hay innovación. Y son tres órganos importantes en la Universidad Nacional de Latiplano. Uno que es la Asamblea Universitaria, el máximo órgano de gobierno que está compuesto por 105 miembros elegidos por voto universal. Este órgano de gobierno ha hecho la reforma del Estatuto de la Universidad para mejorar la calidad de la formación profesional, para impulsar el desarrollo de la investigación científica en la universidad, para modernizar las actividades académicas en la universidad y equipar los laboratorios de la Universidad Nacional de Latiplano. Y prueba de ello, una de las modificaciones es el artículo 78 y el 79. Voy a dar lectura. Y a raíz de eso se genera la acción de un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria. Mira, se trata de los centros experimentales y la dirección de estos centros experimentales, ¿no? Que está a cargo ahora, no de los consejos de facultad, sino del rectorado o del consejo universitario. ¿Cómo funciona, por favor? Mira, hay un grupo de docentes que han asustado a este toma de un grupo de estudiantes mintiendo, engañando a los estudiantes. Mira, la Universidad Nacional de Latiplano, en este año 2023, está construyendo una obra emblemática para la Facultad de Medicina Veterinaria, que es el Laboratorio de Biotecnología de Camélidos Sudamericanos. No tiene ninguna universidad en el Perú. Va a tener, uno, la Universidad Nacional de Latiplano, el primer laboratorio certificado internacionalmente, que va a permitir, uno, el mejoramiento genético de camelidos sudamericanos. Va a permitir el procesamiento de la carne. Va a permitir la industrialización de la fibra de alpaca. Este laboratorio va a permitir la emisión multidisciplinaria. Va a recibir a profesores investigadores de otras universidades del mundo. Y estos laboratorios van a servir para los beneficios de los estudiantes, para internado práctica en los centros experimentales. Lo que queremos, con los cambios de la reforma del estatuto de la universidad, que no lo hace el rector, hace el máximo órgano de gobierno de la universidad, que es la Asamblea Universitaria, que está integrado por docentes principales, asociados, auxiliares, representantes de estudiantes y representantes de graduados. Y para aprobar esta reforma del estatuto, se ha tenido que analizar, debatir y aprobar por más de dos terços de votación, conforme pide la ley universitaria. Y en ese sentido, lo que se ha hecho es el cambio en el artículo 78, que dice, los centros experimentales, Los centros experimentales desarrollan actividades académicas de investigación y de extensión universitaria, a fin de plantear alternativas de solución a los problemas locales, regionales y nacionales. En estos centros desarrollan actividades de aplicación práctica. Las escuelas profesionales de veterinaria, agronomía, agroindustria y otras escuelas profesionales. Escuela de posgrado, institutos de investigación, grupos de investigación, semilleros y redes de investigación, todos para generar nuevos conocimientos y plantear alternativas de solución para el desarrollo de Puno. Y en el artículo 9, que dicen, ese grupo de estudiantes que dicen, el rector va a poner a su gente. Es falso de toda falsedad. ¿Qué dice el artículo 79? El director de los centros experimentales. Los centros experimentales son dirigidos por un profesional de la especialidad con experiencia en gestión a tiempo completo y con residencia en el centro. Designado por consejo universitario a propuesta del vicerrectorado de investigación. Entonces, ese grupo de estudiantes o docentes mienten a la población. Este es el estatuto actual de la Universidad Nacional de Latinoamérica que está en el portal web de la universidad y en el portal de transparencia. Lo que buscamos en la Universidad Nacional de Latinoamérica es que estos centros experimentales, que estaban en déficit por más de 10 años, lo que queremos reinvertir en estos centros experimentales, para repotenciar y mejorar la productividad y también la investigación en estos centros experimentales que cuenta la Universidad Nacional del Altiplano. Doctor, entonces, entendiendo bien, no es un caso aislado solamente con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootenia, sino toda la universidad. O sea, todos los centros experimentales. Mira, los centros experimentales han sido creados por ley, por ley 13.5.16 del 10 de febrero de 1961. Estos centros experimentales son de propiedad de la Universidad Nacional del Altiplano. Es el único propietario. Y aquí he traído la ficha registral, las escrituras públicas de los centros experimentales, que está a nombre de la universidad. Sino que hay un grupo de docentes que han querido adueñarse de estos centros experimentales. Lo que queremos ahora, que estos centros experimentales no solo sirvan para internado práctico de los estudiantes, con residencia, comedor gratuito para los estudiantes, sino que también estos centros experimentales sean que desarrollen investigación para contribuir al desarrollo socioeconómico de Puno. En el tema de veterinaria, que los profesionales contribuyan, apoyen, con capacitación, a los productores agropecuarios de la zona. Y Puno sea líder, no solo en ganadía, sino en lo que es el agro. Por eso, las autoridades de la Universidad Nacional Plano, este año, no solo estamos haciendo cambios para mejorar la calidad, sino también estamos preocupados para garantizar la acreditación internacional. En el 2022, la universidad ha logrado la acreditación internacional dos escuelas profesionales. Este año, en el mes de julio, van a pasar evaluación externa para lograr la acreditación internacional ocho escuelas profesionales y para el cual hemos aprobado en Consejo Universitario emitiendo la resolución rectoral 1167 asignando un presupuesto para la acreditación internacional escuela por escuela, una de las escuelas tiene 275 mil soles y la Comisión de Evaluación Externa van a estar en Puno en la universidad el día 19 de julio, van a estar toda esa semana recorriendo las ocho escuelas profesionales. Entonces, las autoridades estamos trabajando como manda la ley por el interés superior del estudiante. por eso estamos equipando los laboratorios de especialidad de cada una de las escuelas con tecnología de última generación para que los estudiantes no solo tengan conocimientos teóricos sino también tengan la aplicación práctica. doctor, mientras tanto ¿qué va a suceder? Porque el consejo universitario ha determinado que haya clases virtuales desde el día de hoy pero la universidad del campus continúa amenazada continúa tomada por estos estudiantes. Mira, el marco normativo de la legislación universitaria permite a la universidad desarrollar clases presenciales clases semipresenciales y clases virtuales y por eso el pleno del honorable consejo universitario por unanimidad el día de ayer en consejo universitario ha determinado llevar clases virtuales para no perjudicar el avance de las actividades académicas lo que han hecho estos estudiantes es perjudicar a 18.658 estudiantes en el desarrollo de sus actividades lo que la universidad no quiere que se retrase el avance de las actividades académicas y por eso el consejo universitario dentro de sus facultades y sus atribuciones toma las decisiones para el desarrollo normal de las actividades en la modalidad virtual mientras tanto hay alguna mesa de diálogo alguna posibilidad de acercamiento con los estudiantes por lo que vemos tendría que reunirse convocarse a una asamblea universitaria discutir si es que se discutiese este tema no o sea bastante lejano en realidad en los hechos poder solucionar mañana pasado mañana mira nosotros desde el primer día nos hemos acercado a dialogar con los estudiantes hemos sido y los estudiantes no quieren dialogar porque es una toma electoral porque la universidad está en elecciones este año entonces nosotros hemos sido personalmente me he acercado y no quieren dialogar segundo hemos convocado a las autoridades de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia hemos conversado con el decano con el director de la escuela profesional con el director de departamento académico con el director de la unidad de investigación con el director de la unidad de posgrado de la facultad de medicina y con los docentes de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia por eso estamos priorizando no solo construir esta obra de gran envergadura en la provincia de melgar en el centro experimental la raya que es mucho más grande que el hospital manuño y esbutrón ahorita tenemos un avance de 50% esta obra debemos entregar este año que tiene un financiamiento de 73 millones que estamos invirtiendo y por eso hemos concordado en esa reunión del diálogo con los autoridades y docentes de la facultad de medicina veterinaria de priorizar hacer cambios para que estos centros experimentales ya no estén en déficit menos los directores designados por la facultad que no iban a los centros experimentales como van a administrar digitalmente o control remoto necesitamos directores que estén en el centro a tiempo completo dirigiendo los centros experimentales y además de ello por culpa de ese grupo de docentes que han asustado la toma de los estudiantes mira la facultad de medicina veterinaria ha perdido por sentencia judicial el centro experimental Majes en Arequipa en el año dos mil y siete por eso la universidad dentro del marco normativo de la legislación universitaria vamos a recuperar los bienes de la universidad y tenemos que defender y especialmente mejorar la calidad no solo de la investigación sino también de productividad para que estos centros experimentales de hoy en adelante sean centros pilotos referentes que no solo sirvan para la práctica de los estudiantes sino también sirvan para la investigación de los graduados sirvan para el aporte al desarrollo de Puno de la sociedad que finalmente es el rol también de la universidad doctor el tiempo nos gana muchas gracias por su asistencia esta mañana y bueno pues atentos a lo que puedan decidir lo que la autoridad universitaria puede decir a propósito de la marcha de la universidad muy amable muchas gracias muchas gracias Hugo y un saludo a todos los hermanos puneños en este día tan importante que es el año nuevo andino la universidad ha hecho una ceremonia ritual en agradecimiento a la madre tierra y al sol que nos da vida y vamos a hacer vamos a compartir un fiambre por año nuevo andino con los docentes y estudiantes y graduados en la universidad y se ha preparado la alimentación que producen los centros experimentales que es la comida que comían nuestros antepasados nuestros incas la carne la papa el queso la hoca el chuño el habas no son productos y también vamos a compartir la chicha que siempre después de la alimentación tomaban la chicha saludable nuestros antepasados y es la práctica de nuestros pueblos originarios el quechua y aymara por eso en este día 21 de junio la universidad nacional del altitano saluda a todos los hermanos quechua y aymaras deseando que este año nuevo andino sea lo mejor un año donde sus sueños se hagan realidad y donde los proyectos se logren para el desarrollo de puno y el desarrollo de la primera casa de estudios de la región de puno la universidad nacional del altitano que siempre está al servicio de la educación de los hijos del pueblo muchas gracias doctor paulino machaca entonces nosotros nos despedimos hemos pasado un poquito del tiempo porque era necesario compartir esta información con la comunidad universitaria y la comunidad de la región puno también cuídese muchísimo hasta luego